Para canciones del sur, para corridos del norte De Reinos hasta Tijuana, nadie le temía la muerte De ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, eran parión los cobardes A sangre fría y mansalva, a muerto Gumaro Vázquez Ese penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio También los rinches tejanos, Agumaro conocieron Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron El dólar es un buen precio, y a muerte lo sentenciaron El reinoza lo mataron, con miedo dice la gente Y en donde lo sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde A de Ribera del Bravo Cantando yo me despido Al oh哦, a la trio del bravo Y todos tus enemigos